Cómo habrá Has amanecido en ese rincón de olvido Donde durmiendo por siempre estás Yo quisiera estar contigo Y unir mi suerte a tu suerte Siguiendote por la eternidad Cuando voy a la pradera Donde una cruz de madera Me indica el sitio donde tú estás Yo le digo al infinito Entre llantos y entre gritos Que me diga dónde estás Entre llantos y entre gritos Que me digas ¿Dónde estás? Saber quiero si estás triste Saber quiero si te fuiste Para ya nunca jamás volver Aunque no estás en el mundo Mi dolor es tan profundo Que claro siento que en mí sí estás Dime si eres mariposa Si eres perla, si eres rosa O estrella nueva de viva luz Porque si ya no eres nada Me doy una puñalada Abrazada a tu cruz Me doy una puñalada Abrazada a tu cruz ¡Bravo! 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 ¡Bravo!